Cuba Información Y vamos a echar a andar el programa, en este caso tenemos una noticia, vamos a hablar en conmemoración del Día Mundial de la Infancia Juan José Ortiz, quien es el representante de UNICEF en Cuba dio a los medios cubanos una jugosa entrevista de la cual queremos hablar porque nos ha parecido impresionante Sí, Juan José Ortiz Brú es el representante de UNICEF en Cuba desde hace algunos años desgraciadamente se despide de la isla y se despide de este cargo en los próximos meses digo desgraciadamente porque es una de esas personas realmente entrañables que dan una visión muy distinta a la que dan los grandes medios de comunicación todos los días sobre la realidad de Cuba una persona, una institución, en este caso UNICEF en Cuba que da una imagen y una información sobre Cuba avalada con datos contrastados, comparados con otros países en este caso sobre la infancia en Cuba que es el tema que de alguna manera rompe todos los mitos y toda esa imagen negativa y todas esas noticias siempre demonizantes sobre Cuba y Juan José Ortiz nos dice nos decía hace unos meses por ejemplo que Cuba es el paraíso de la infancia así lo decía en una entrevista y en esta entrevista que lo daba a los medios cubanos y es de alguna manera una de sus entrevistas de despedida pues dice cosas como por ejemplo lo primero que me impresionó él visitaba Cuba en el año 1992 en aquel momento trabajaba para UNICEF aunque no era el representante de UNICEF en Cuba en pleno periodo especial en el momento más durísimo de la realidad socioeconómica de Cuba decía que lo primero que le impresionó es que en aquel momento no se cerró un solo círculo infantil un solo hospital, un centro de salud en Cuba y bueno dicen muchas cosas interesantes como por ejemplo que sepan en Cuba el tesoro que tienen porque muchas veces no lo valoran en toda su dimensión a veces cuando tienes algo no le das el valor que merece la protección de la infancia se vive en Cuba y no me lo tiene que contar nadie lo he vivido y me siento orgullosísimo de haber participado en el desarrollo de este proyecto social Buenas noches quería entrar un poco al tema con estas palabras de Juan José Ortiz Bru Pues sí, vamos a pasarle la palabra a mis compañeros Bueno, yo a mí también me causa cierta alegría oír a este hombre porque siempre cuando los medios de comunicación en Euskadi o en España o en cualquier parte hablan de Cuba hablan de una manera peyorativa como que es un país donde no se respetan los derechos humanos y tal y entonces cuando le oyes decir a este hombre la consolidación que tiene Cuba de los derechos de la infancia permite a UNICEF trabajar de una manera diferente y desarrollar programas eso quiere decir que este hombre que ha trabajado en otras partes del mundo y ha desarrollado otros programas con otras organizaciones lo ha comprobado por sí mismo que Cuba para trabajar en ese aspecto pues es especial yo para ratificar lo que este hombre decía yo voy a referir una pequeña anécdota que me sucedió a mí en Bayamo en Bayamo una noche me fui a ver un partido de béisbol con un compañero que servía de guía a nuestra expedición y una cosa que me llamaba mucho la atención era once y media a las doce de la noche los niños jugando era una época que estaban de vacaciones y jugaban de una manera tal y me dijo este hombre ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todo esto? digo bueno primero el partido que yo no había visto un partido en mi vida de béisbol y otra cosa es la cantidad de niños que hay en la calle y me dijo hay de aquel que lo toca un niño y eso para mí para mí fue una cosa que no lo concebía yo de esa manera porque en otros lugares en América Latina los niños no juegan en la calle porque hay inseguridad hay una serie de condicionantes hay muchísima pobreza los niños no tienen la misma alegría aunque los niños manifiestan alegría siempre porque es una época en la que uno olvida cualquier pena que pueda tener ¿no? y era una cosa que me ha llegado ahí adentro bueno a mí me gustaría resaltar que esto va mucho más allá de una opinión del representante de UNICEF en Cuba justo en estos momentos acabo de terminar mi tesina sobre pobreza y exclusión social infantil y los derechos de la infancia y quiero decir que todos los informes de UNICEF o Save the Children que son las máximas autoridades en el mundo sobre infancia coinciden en señalar en los últimos años a Cuba como el mejor país para la infancia y para ser madre también ¿no? hay que decir que todos los derechos reconocidos en la Carta de Derechos del Niño y de la Niña están interrelacionados son interdependientes e indivisibles y han sido ratificados por todos los países del mundo excepto por dos Estados Unidos y Somalia ¿no? a pesar de esto Save the Children UNICEF Intermonofan The African Child Policy Forum es decir los máximos expertos mundiales en derechos de la infancia coinciden en señalar que lo fundamental lo más importante es el derecho a la alimentación a una vivienda digna a un entorno adecuado no contaminado y no peligroso acceso a agua potable salud educación gratuita y universal el derecho al juego y la seguridad y la protección incluyendo la protección contra el trabajo infantil la prostitución o la esclavitud sexual ¿no? bueno pues en todos estos aspectos UNICEF y Save the Children consideran a Cuba en algunos como el mejor del mundo en otros entre los primeros ¿no? de hecho el informe estrella de UNICEF que es el estado mundial de la infancia que se hace una vez al año por expertos de todo el mundo de UNICEF de manera conjunta este último año el de 2012 ha sido dedicado a la pobreza infantil en el medio urbano denunciando las peligrosas tendencias en el mundo entero ¿no? en el mundo entero se están produciendo unos retrocesos enormes en derechos de la infancia y en pobreza de la infancia ¿no? millones de niños en las ciudades de todo el mundo viven en tugurio en condiciones de indigencia buneándose todos sus derechos en situaciones realmente horrorosas ¿no? y sin embargo en todos estos informes encuentran excepciones como Cuba ¿no? donde todos los datos estadísticos muestran un estado de la infancia pues magnífico en todos estos aspectos ¿no? entonces pues esto hay que hay que resaltar lo que no es la opinión de simplemente pues de esta persona para ser muy importante sino que lo demuestra la estadística de los de los organismos especializados en infancia de diversa clase ¿no? hay algo que dice Juan José Ortiz en esta entrevista que me parece también muy interesante y es algo que generalmente no no señalan los expertos de Naciones Unidas o los representantes de organismos de Naciones Unidas quizá porque no se quieren mojar tanto como se suele mojar esta persona ¿no? y es el asunto del bloqueo como influye como a pesar o digamos estos resultados esta hoja de servicio de Cuba en materia de de respeto a los derechos de la infancia se consigue a pesar del bloqueo ¿no? y nos dice este país Cuba es un país asediado y te pongo un ejemplo para el programa de recreación sana que apoyamos aquí compramos pelotas de béisbol en 7 dólares si pudiéramos adquirirlas a 90 millas en Estados Unidos en mercado natural de Cuba donde tendría tendría que tener el derecho de comprar y vender cosas costaría un dólar es decir con el fondo que disponemos podríamos hacer 7 veces lo que hacemos ¿no? esto es importante y dice el acoso político y económico contra Cuba es el principal problema que tiene la infancia el país es asediado y el bloqueo hace un daño atroz a los derechos de la infancia esto ya digo lo dice esta persona pero desgraciadamente hay otros que no lo dicen quizá porque tienen que mantener las distancias diplomáticas ¿no? a mí lo que más lo que más me ha llamado o que me ha entrado digamos un poco en la mente ¿no? cuando lees algo de pronto te entra hasta ahí adentro ¿no? dice en los últimos 5 años desarrollamos los programas vinculados con la cultura y la protección focalizada en niños hay niños que a veces cometen una travesura que realmente es un delito por lo que sea por la inconsciencia y tal ¿no? y él habla de las facilidades que tienen para que esos niños no se conviertan en unos delincuentes y dice en el resto de América Latina el trabajo de UNICEF es el cotidiano combate a las bandas de niños y niñas armados que luego van a la cárcel junto a los adultos es decir a la universidad del crimen eso es que no y además sobre todo por lo que decía José un país cercado económicamente políticamente hoy día por ejemplo tenemos el ejemplo de Europa donde hay una crisis global muy fuerte y lo que primero que se hace es recortar de los programas sociales y en Cuba en el año 92 con el periodo especial en plena vigencia no se cerraba ni un centro de sanidad o de cultura eso quiere decir mucho en favor del pueblo y del gobierno cubano no se cerraba no se cerraba no se cerraba